Cualquier barrio puede ser peligroso si en el estoy yo Escondido entre dos coches, listo pa' partirte en dos Dando saltos en tu cabeza, like, like Super Mario Bros He crecido en la delincuencia, loco, yo me río de tos Cualquier barrio puede ser peligroso si en el estoy yo Escondido entre dos coches, listo pa' partirte en dos Dando saltos en tu cabeza, like, like Super Mario Bros He crecido en la delincuencia, loco, yo me río de tos Combatimos el racismo desde niños, dimos acción Nada ha vuelto a ser lo mismo desde que mi hermano palmó Un año después mi familiar se fue sin decir adiós Puta droga no perdona, algo malo en mi desperto Los maderos con álbumes de fotos de mi comando Tú haces pasta pa' una bambas y yo para el abogado Desde los tiempos del twenty que corríamos con los bolsos Ahora tenemos negocio fuerte, nadie va a porrarnos Mi madre preocupada porque me vaya pa' la prisión Ya declararé en el juicio, hasta entonces solo chito Salgo oliendo a Gucci, vuelvo, vuelvo oliendo a Gucci interior Quería salir de tranqui si dormía en el calabozo Ese chavalín vendé pa' mí no lo va a tocar ni Dios El siguiente que abra la boca va a comerse un rodillazo Son diez años en el bando, primo se viene de lo que hablo Si te dieron todo, hecho nunca podrías picharlo Abandonado como un perro, ya perdí la pena el amor Pa' matarme hay que decapitarme, no siento el corazón Mis hermanos siempre están ahí, ya me lo han demostrado tú Yo siempre estoy pa' lo bueno y sobre todo pa' lo malo Call me shoulder, my picks en la fucking folder O dejas de hacer el puto lloro, no vamos a darte el doble Call me shoulder, what is the fucking problem? Sientas tocándome los cojones, estás pidiendo que te perfore Va a parecer una peligro en todo tu cuerpo con aversores Mis mapogos puros leones Jodiendo desde menores, en las malas y en las peores Te educamos a bofetones Mi hermanito en el tobillo lleva un localizador Esta vida que llevamos sumergidos en el dolor Nunca serán como nosotros, nunca tendrán esta pasión Actos antes que palabras, keeping criminal bro Cualquier barrio puede ser peligroso si en él estoy yo Escondido entre dos coches, listo pa' partir de dos Dando saltos en tu cabeza, like, like super mario bros He crecido en la delincuencia, loco yo me río de tos Cualquier barrio puede ser peligroso si en él estoy yo Escondido entre dos coches, listo pa' partir de dos Dando saltos en tu cabeza, like, like super mario bros He crecido en la delincuencia, loco yo me río de tos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!